Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a explicar en este video la solución a la falla de que cuando ustedes arrancan en la mañana sutida por primera vez escuchan un chillido que es un sonido parecido a un roce de metal con metal, pero lo más extraño es que cuando ya se calienta su motor al recorrer unos minutos o horas sutida en carretera vuelven, lo apagan y lo vuelven a arrancar y desaparece completamente ese chillido, a continuación les muestro en este breve video como se escucha el chillido o sonido. Ese chillido que les acabo de mostrar en el video que se escucha como un roce de metal con metal proviene de la marcha, que es esta de aquí que les voy a señalar, esta es la marcha o motor de arranque, la solución para eliminar ese chillido que se escucha como roce de metal con metal es que quiten su motor de arranque o marcha y le hagan servicio, el servicio consiste en lubricar con grasa los componentes internos y ya se eliminará completamente ese chillido de roce de metal con metal, esos videos los pueden encontrar en mi canal con el título como quitar la marcha del tida y como hacerle servicio a la marcha o motor de arranque del tida, esto sería todo amigos de youtube, espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like, gracias. Gracias.